hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a video reaccionar vamos a volver a escuchar a Alba Rage porque hacimos un vídeo hace poquito y les gustó así que primero estoy muy agradecido porque les ha gustado y me comentaron che Alba se ha juntado hace poco que llama esa también fui yo porque no reaccionas te va a gustar y la verdad que a mí Alba me encanta así que bienvenido sea esta recomendación amigas amigos vamos con una nueva video reaccion musical Alba Rage, quiero acordarme mis recuerdos no encuentran coherencia temporal ordeno mis palabras me encanta ese tono medio afónico que tiene Alba que es tan único, tan su huella antes de empezar vengo dispuesta a decir la verdad me cuesta poco perdonarme pero lo suelo evitar mi primer beso no me acuerda me cuesta poco perdonarme pero lo suelo evitar o sea que como que le cuesta poco perdonarse pero no se como que se puede perdonar fácil pero no quiere perdonarse algo así es algo así es pero sigo recordando su número de teléfono es más sencillo vivir sin recuerdos del trauma es lo poco o lo único que me agradezco yo quiero mí quiero recordarme quiero poder acordar quiero acordarme quiero poder acordar Mi padre me llama las lluvias de San Juan El verano pasado en nuestro banco llega a llorar Tiene muy lindo sonrisa también, o sea, o gesticola muy bien cuando canta Mi madre me busca como confidente Ahora lo entiendo, ahora sé por qué duele Mis amigas me preguntan si me dejo acompañar Pero yo no soy capaz ni siquiera contestar Me muero de vergüenza y me muero por llegar Donde siempre me esperaron, donde no me llegué a quedar Quiero acordarme Quiero poder acordarme Quiero acordarme Quiero poder acordarme El odio me dejó de bestia en la habitación Desde entonces me pregunto Pésame ese olvido del amor Al quedarme callada No me perdonaba Mi hermana me abrazaba Ritmo de la nada hablaba Me forzaron a querer dentro de una habitación Aún me culpo en dedicarte toda una puta canción Me costó mucho quererme Aunque llevase la razón Pero me pareció honesto decir Que esa también fui yo Me está pegando Me está pegando porque el tipo está hablando de una ruptura Y cómo llegó al punto de la ruptura con la canción Realmente es como que te penetra Esa también fui yo Esa también fui yo Esa también fui yo A mí el tema realmente me llegó por la construcción que tuvo Terminó muy suave igual A mí también me llegó por la construcción que tuvo Y a lo último como que me dinamitó No me esperaba que me impactara de esta forma sinceramente Y creo que, creo que Me impactó así No sé si Porque lo habré vivido Porque Viví rupturas Porque Viví Sentirme mal por amor Y o O no sé Cuéntenme No sé si de ustedes Les pegó de la misma forma Si me estaba Tengo una Tengo una Tengo una Obviamente no me hizo llorar Ni me emocionó Puff Pero Me provocó eso Me provocó ese sentimiento de Nostalgia Mezclada con tristeza Algo raro Acá adentro Y Está bueno Creo que ella lo puede hacer Porque realmente Suscribió por amor O la pasó mal Como dice En En la canción Y Y bueno A mí me gustó Me gustó Me Me penetró Como dije recién Me penetró Es que Alba tiene eso Alba tiene Una cosa Un encanto Que Que trasciende todo Trasciende la pantalla Los auriculares Es que Es muy talento Salva Rey Realmente me gusta mucho Video relacionado Justamente por esto Por lo que me hace sentir Así que nada Amigas Amigas No olvides dejarme acá Un comentario Y nos vemos En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!